En madrugada voy llegando y tú esperándome en la cama Me desvisto pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y tú despiertas con un... ¿Cómo te cuento? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no saben mis planes Si llegué tarde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas nos pasamos las horas Nos quedamos a solas Me alegra ver que allá también le doy bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegra ver que allá también le doy bien Bailé con mi ex Tú no me creerás Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no seré capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Ella para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Todo pasó Y en ese momento Todo fue por cosas Todo fue por cosas el destino que se dio Nos miramos y hizo como nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas nos pasamos las horas Nos quedamos a solas Me alegra ver que allá también le doy bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me la encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegra ver que allá también le doy bien Bailé con mi ex